Hola hermosuras, ¿cómo están? Hoy, quiero que sueltes todo eso que te hace mal. Todo eso, si te murió un hijo, soltalo, ya está. Quiero que te enfoques en el hoy, en que sos una persona hermosa. Qué bueno que esta novia de mi amiga le voy a mandar un mensaje. ¿Crees que violar, matar a alguien o tirar un papel en la calle es distinto? Todo da maldad al mundo. Lizardo, solta esas cuerdas vocales, pégale una nota. Solta la falota, te está comiendo la cabeza. Rocío, solta a tu marido. Pásale mi número, dale. El estrés cuando grabamos el rocio surf, no les puedo explicar, pero fue creo que el peor día de mi vida. Teníamos que estar a las 5 de la mañana, cayeron todos drogados. Yo no era lo único que estaba, claro, porque yo había agarrafado. O sea, yo fui impecable. Si sos tan genial, créate un canal. Hacer tus videos y bajame acá. Vos me criticas, desde tu Instagram. Sos un cachillo. Nati, solta a tu exnovio. No te hace bien seguir aferrada a él. Tenés que soltar ese vínculo. Me estás llamando. Gracias, negra. Hola. Chicos, estoy desde la mañana con esta música eclesiástica que me levanté. Con estos cantos que te den Gregoriana. Aposta que la escuche y me siento más bueno. Arraquenar. Chau, chau. Chau, chau. Si hubiera sido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Chicos, pregunta, ¿se puede poner esto en el microondas o explota el coso metálico? Porque si lo paso ahí siento que se me va a desarmar y es como está tan bello.